Saludos y bendiciones. Mi nombre es Elaine Enríquez y les doy la bienvenida al programa Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como tema de conversación la unción profética con nuestra invitada la doctora Emma Sosa desde Honduras, la cual es una pionera en su nación en el desempeño del ministerio apostólico y profético, así como en el establecimiento de las escuelas de capacitación ministerial para equipar al liderazgo del reino de Dios en las naciones. Su trayectoria como escritora de más de 25 obras la ha hecho ser conocida y muy amada en diferentes ciudades y países. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla acá en el programa, especialmente con un tópico tan importante. Muchísimas gracias pastora Elaine. Para mí es un privilegio estar en Impacto de Vida y estar con usted. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, díganos, ¿cómo es que está usted en estos momentos en su bello país de Honduras después que ha pasado dos inundaciones bastante, bastante fuertes? Bueno, ha sido bastante difícil, nada fácil a pesar de que somos gente de fe y estamos parados en la palabra y estamos firmes sabiendo que el Señor es nuestro ayudador, nuestro restaurador y Él es nuestro todo. Pero particularmente la ciudad donde nosotros vivimos es la ciudad de La Lima. No es mi ciudad natal, pero es donde Dios me asignó. Es la que sufrió más en todo el país y en el norte del país. Fuimos azotados por dos inundaciones, dos huracanes muy fuertes, mucho más fuertes que el Mich, que había sido el mayor referente que teníamos. Pero este subió el agua sucia a dos metros de altura, o sea que entró a las casas completas, hasta los techos de las casas. Nosotros particularmente en nuestras instalaciones ministeriales tenemos un área como de cuatro acres y ha sido muy, bueno, laborioso el poder lavar, limpiar, restaurar, botar el lodo que dejó, el limo que dejó toda esta inundación, tratar de recuperar ciertas cosas, otras pues botarlas, ver cómo salir de la basura. Nuestra ciudad todavía está en proceso de recuperación y de restauración y confiando que será pronto que completemos ese proceso. Bueno, ¿cómo se siente en estos momentos, doctora, que ha pasado todo este proceso? Me imagino que esto se está convirtiendo, se ha convertido pues un testimonio más de que estamos en fe, de que Dios todo lo torna para bien. Así es, así lo hemos creído y así lo hemos declarado, que a pesar de que nuestro ojo natural ve que todo es difícil, que todo es complicado, no es fácil. La verdad que uno habla del ámbito de la fe, pero cuando nos toca vivirlo y uno abre sus ojos en la mañana y mira al lodo, al norte, al lodo, al sur, al este y al oeste, de verdad que hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder seguir adelante y tener una perspectiva y una visión de un Dios restaurador y de las cosas todas totalmente nuevas, creyendo que realmente los que amamos a Dios todo nos ayuda bien y que Él va a tornar todo para bien. Lo creo, lo creo, pero no ha sido fácil. Yo lo creo también y la verdad que le damos gracias a Dios que preserva nuestras vidas. Muchas veces me pongo a pensar en los tiempos de antes, en cómo ellos vivían, cómo ellos asistían, cómo era su diario vivir y nosotros vivimos en un adelanto tan, tan significante que cuando nos toca vivir situaciones adversas, la verdad que eso nos hace bien humilde a la percepción de Dios. Definitivamente. Yo creo que hay muchas cosas que Dios está procesando en nuestro interior a través de todo esto que hemos pasado. Uno comienza a entender que lo más importante, lo más prioritario en la vida no es lo material. Hemos aprendido a darle gracias a Dios porque preservó nuestras vidas, porque nos guardó, porque nos libró de la muerte. Hay muchos que perecieron en estos incidentes, pero sí aprendemos a darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Amén. Bueno, vamos a ir al tema, la unción profética. ¿En qué consiste la unción profética? Yo podría definir la unción profética como la esencia misma del Espíritu Santo que está cargada de la revelación de Dios para todos los tiempos. O sea que todo aquel que tiene al Espíritu Santo, todo aquel que ha nacido de nuevo, debería de poder fluir en esa unción profética que es característica y pertinente al Espíritu Santo. ¿Y es necesario, doctora, vivir, caminar en ese don de unción a diario? Sí, claro. Para esto yo quisiera hacer como un pequeño preámbulo que no es lo mismo el Espíritu profético que el don de profecía que el ministerio del profeta. O sea, son niveles totalmente diferentes. La Biblia nos habla del Espíritu profético o el Espíritu de la profecía y lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que el Señor venció por la palabra del testimonio y el Espíritu de la profecía. El Espíritu de la profecía está relacionado directamente con la esencia de la palabra de Dios que tiene un cumplimiento. Todo lo que Dios dijo que haría, lo hace y lo hará. Definitivamente hay cosas que se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se cumplirán. Pero toda la palabra de Dios tiene una esencia profética porque toda conlleva el espíritu de un cumplimiento futuro de las cosas. Ahora, el don de la profecía tiene que ver con el Espíritu Santo. Es un don dado, un regalo dado por el Espíritu Santo de Dios y tiene que ver con la declaración y la proclamación de la palabra que ya el Señor nos dejó para este tiempo. Cuando, por ejemplo, en una asamblea, en medio de la adoración, que hay un éxtasis y la presencia del Señor se manifiesta, entonces alguien dice, yo recibí del Señor esto y, por ejemplo, hace una declaración. Dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque aquí que a mí me ha placido daros el reino. Es algo que ya está escrito, pero que el Espíritu Santo lo revela en ese momento puntual para alguien que está necesitando esa palabra. Ahora, el ministerio del profeta es algo diferente. Un ministerio es dado por Cristo, como lo dice Efesios 4.11, y un ministerio es un servicio, obviamente, no para que nadie se engrandezca, sino para poder servir a la iglesia y a toda la humanidad realmente. El ministerio tiene que ser dado por Cristo. No es un hombre el que va a llamar a otro hombre profeta. Es Cristo quien lo establece, quien lo instituye. Y obviamente habrá otros profetas maduros, mayores, que pueden identificar el llamado en estas personas. Entonces, el ministerio del profeta ha sufrido muchas variantes. No es lo mismo el profeta del antiguo pacto que el profeta del nuevo pacto, y de eso podemos hablar un poco más. Pero el Espíritu Santo es profético en esencia, y toda la iglesia del nuevo pacto debería de ser una iglesia profética y una iglesia apostólica. La iglesia del primer siglo era esencialmente profética. Nosotros vemos cómo ellos recibían revelación, cómo se reunían y decían, así dice el Espíritu del Señor, apartadme a Bernabé y a Pablo. Y se hacía conforme el Espíritu Santo decía. Él era el que dirigía y guiaba a la iglesia mediante esa unción profética que debe de estar presente en la iglesia del Señor. ¡Guau, qué lindo! Doctora Emma, para los creyentes, ¿ellos deben de profetizar, por ejemplo, en su momento de oración, en su momento de intimidad con el Señor, para establecer en su vida lo que Dios ha dicho en su palabra, las promesas de Dios sobre cada uno de nosotros los creyentes? Claro que sí, pero quiero hacer énfasis en algo. Lo más importante es escuchar con claridad la voz de Dios. Yo no debo declarar o proclamar o profetizar algo que no he oído de Dios. Aunque tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura, cada versículo de la Biblia puede tener una aplicación específica en un momento oportuno o dado. ¿Verdad? Algunos, por ejemplo, el Espíritu Santo le puede decir, mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, vamos, levántate, resplandece, actúa. Pero al mismo tiempo, al que está al lado, Dios puede decirle, estás quieto, conoced que yo soy Dios. O sea, nuestro Dios es personal para cada uno de nosotros. La palabra profética no necesariamente es siempre colectiva, sino que es especial y específica para cada uno. Cuando yo estoy en intimidad con el Señor y mi oído espiritual está afinado y puedo oír lo que Él me está diciendo, yo debería declararlo, proclamarlo, establecerlo, profetizarlo, decretarlo, porque cada vez que mi boca se abre para repetir lo que Dios habló, yo misma estoy activando con la palabra, la palabra que me fue dada. Entonces, sí es muy importante profetizar lo que Dios dijo, no lo que yo quiero, sino lo que Dios dijo acerca de mí. Doctora Emma, qué importante es lo que usted acaba de aclarar, porque eso nos da a entender que nosotros debemos de escuchar primero la voz de Dios para dirigirnos en la palabra hacia donde Dios nos lleva, porque la profecía está dentro de la palabra, no se puede salir de la palabra y decir cosas que están fuera de los contextos bíblicos. Así mismo es, pastora, así mismo. Entonces, cuando yo recibo algo, recibo la palabra que Dios tiene para mí, entonces esa palabra viene cargada de revelación. Y revelar quiere decir desvelar, quitar el velo. Entonces yo puedo entender mejor mi plan, mi propósito, el proyecto de Dios para mi vida, mi destino, y entonces yo me voy ubicando o voy andando por el camino que Dios tiene para mí. Pero primero, escuchar la voz de Dios. Para profundizarnos un poco más en esto que estamos trayendo a lucidez, porque hay personas que no tienen ese entendimiento muy claro, entonces pueden decir algo fuera de contexto, como una emoción, un momento que hay en la vida de todos, donde las personas dicen cosas que realmente, posiblemente no estén en la palabra. ¿Todo oyente debe de inmediatamente correr a la palabra, abrir la palabra y ver que esa palabra está en la Biblia? Es muy importante que nosotros podamos constatar que lo que recibimos de Dios esté en el contexto de las escrituras o en el espíritu de las escrituras, porque hay cosas que quizá no las vamos a ver contextualmente, o sea, textualmente tal cual. Pero si yo conozco a Dios, si yo tengo intimidad con Dios, si lo conozco a Él, la persona del Señor, yo conozco su carácter, su naturaleza, yo sé qué cosas pueden venir de Él y qué cosas no vienen de Él. Cuando yo escucho algo que me choca con el carácter de Cristo, entonces yo no voy a repetir eso, lo voy a poner por ahí en el almacén y voy a pedirle al Señor que me confirme, no debo repetir o declarar algo que puede contradecir la naturaleza o el carácter del Señor. Es importante porque esto ha traído mucha confusión dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué se puede decir para aclarar mucho más este contexto que estamos trayendo a conversación de la profecía en cuanto a las emociones, en lo que las personas pueden decirte fuera del contexto bíblico? Hay algo que es muy importante y es la enseñanza. Yo creo que el ministerio del maestro y el maestro profeta o el profeta magisterial es muy importante en este tiempo. La enseñanza es la que corrige, es la que redargüe, es la que orienta a la gente y mucha gente perece porque le faltó conocimiento, revelación o instrucción, ¿verdad? Para eso son los mentores, para eso son los maestros. Pero es importante algo, alguien que no entiende lo profético, alguien que más bien rechaza lo profético en este tiempo o que dice, no, los profetas eran para el Antiguo Testamento o eran para la iglesia primitiva, pero no entiende el tiempo que estamos viviendo y la revelación de Dios. Él no podrá guiar o mentorar a gente que necesita entender y conocer sobre lo profético. Tiene que ser alguien que entienda, conozca y haya recibido revelación acerca del ministerio profético o de la unción profética o que él lo haya vivido para que pueda ser un mentor genuino. Pero sí es muy necesario en este tiempo la corrección a través de la enseñanza porque algo también, pastora, que debemos tomar en cuenta, muchos de nosotros, antes de convertirnos a Cristo, probablemente fuimos idólatras, probablemente fuimos tradicionalistas, otros quizás incurrimos en áreas del oculto, sencillamente alguien que tenía la tendencia de consultar horóscopos, de ir a que le dieran la bola de cristal, le dieran la mano, todo ese tipo de cosas. Si nosotros al venir a Cristo no tenemos una verdadera limpieza, si el canal de nuestra alma no ha sido bien depurado, hay un riesgo de que nosotros creamos estar oyendo a Dios si estemos en adivinación. Entonces, la limpieza, la sanidad interior, la liberación, todo ese proceso es muy importante para que nosotros podamos decir, escuché la voz de Dios o que podamos declarar o profetizar algo. Igual la sanidad de nuestras emociones. Un ejemplo, una persona que tuvo dificultades con su pastor o su líder espiritual inmediato y que se siente herido, una persona con el alma herida va a profetizar de sus propias emociones y de sus propias heridas. Y las heridas de rechazo, por ejemplo, son terribles, como eso puede afectar o distorsionar la palabra profética. Entonces, es todo un paquete, todo un proceso. Entonces, debemos de entender que no todos hemos sido llamados para el ministerio profético, pero la palabra es la profecía. Entonces, podemos leer la palabra, podemos ser ministrados por la palabra, Dios nos habla a través de la palabra, pero también tenemos que entender que podemos profetizar la palabra en cuanto al abrir la Biblia, al leer la palabra, ya ahí estamos todos profetizando porque es la palabra profética la que estamos leyendo. Sí, de acuerdo, pero también lo profético está totalmente ligado a revelación, revelación del espíritu. Entonces, alguien puede leer las escrituras y no tener vida en lo que está leyendo. Puede leerlo como quien lee un periódico o un libro de ciencia, ficción, etcétera, pero el que tiene la llanura del Espíritu Santo, entonces lo va a leer y lo va a hablar con revelación. Como dije, revelar es desvelar. La palabra está en nosotros, en el depósito interior, pero tiene que venir la revelación del espíritu para que yo pueda entender la esencia de esa palabra y lo que Dios me está queriendo decir o me está queriendo hablar. No solo lo que le habló a Moisés, a Josué o a Pablo, sino qué me está diciendo Dios a mí en este momento y en este tiempo. Cuando la revelación viene, eso genera vida. Y la revelación de la palabra a mí me habilita para poder vivir lo que Dios me habló y me prometió. Si yo no recibo revelación, aunque haya recibido mil palabras sin revelación, no tendré la habilidad o la capacidad de vivirla. Y Dios no me dará una nueva revelación mientras no haya vivido la anterior. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué importante escuchar esta explicación! Porque hay tanta confusión, doctora Emma, en cuanto a la palabra, la profecía, los profetas. Porque las personas tenemos que indagar muchísimo más en la palabra de Dios para poder recibir la divina revelación. Así es. Pero también necesitamos la intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida a la palabra. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación de la palabra. Digamos, la palabra sola, la Biblia sola, sin el Espíritu Santo, puede llegar a ser letra muerta. Y el Espíritu Santo también necesita la ruta de la palabra para poder traer la revelación. O sea, ambos son sumamente necesarios para vivir la vida en Cristo que debemos de vivir. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y también es importante saber que somos únicos delante del Señor. Lo que el Señor nos revela a nosotros no necesariamente lo está revelando a otras personas, aunque estemos en una congregación todos juntos, unidos. Ni necesariamente al esposo mismo, que podemos convivir, vivir juntos, comer lo mismo, dormir en la misma cama, pero la revelación para Él es una y para mí es otra, porque somos personas individuales. Doctora Emma, ¿qué sugerencia, qué consejo, cómo podemos resumir esta información de forma mensaje para la audiencia, para que ellos puedan, ya que estamos comenzando una etapa nueva, porque es un año nuevo, ¿cómo ellos pueden introducirse más dentro de la palabra de Dios y de la comunicación con Dios y la intimidad con Dios, para que ellos puedan sentir y vivir eso que hemos estado trayendo a conversación? Creo que la comunión con el Espíritu Santo es sumamente importante. Es decir, la búsqueda de tiempos a solas con el Señor, con nuestro Dios. Digo el Espíritu Santo porque Él es Dios en la tierra en este momento. Jesucristo está a la derecha del Padre, el Padre está reinando en gloria, pero nos envió a su Espíritu Santo, que es Dios en la tierra en este tiempo, y que el deseo de Dios es que lo tengamos en nuestro corazón, no solamente que esté con nosotros o alrededor, sino que esté en nosotros y que venga sobre nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, lo cual se hizo realidad el día que dijimos, te recibo, Señor, ven a mi vida, quien vino fue el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Entonces, dice la Escritura que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Yo tengo, comparto mi espíritu con el Espíritu Santo. Él sabe todo de mí y yo puedo saber todo de Él. En esos tiempos de intimidad con el Espíritu Santo es cuando yo recibo revelación aún de las Escrituras. Obviamente nosotros debemos de tener una disciplina de leer la Biblia, leer las Escrituras. Esto no es de que hoy me dieron ganas y mañana no me dieron ganas. No, debo de imponerme yo mismo. Quiero conocer más sobre mi amado, por lo tanto voy a leer las cartas de mi amado. Hoy me propongo leer un capítulo, dos capítulos, no sé, al ritmo de cada quien, pero tenerlo como algo importante en la vida. Si alguien quiere ser médico, tiene que ir a la universidad y tiene que estudiar aquellos tremendos tomos de anatomía, etcétera, aunque no mucho le gusten, pero quiere lograr un propósito. Igual es con las Escrituras. Alguien puede decir, ay, Levítico es muy aburrido, deuteronomio también, pero necesito leerlo y conocerlo para conocer todo el carácter de mi Dios, que es el mismo y es constante de Génesis Apocalipsis. Entonces no me puedo saltar algo. Y una vez que yo tengo esa disciplina de meterme en las Escrituras, pero con la dirección y la revelación del Espíritu Santo, Él me va a ir enseñando todas las cosas. Quiero compartirle, pastora, algo que quizá le ayude a la audiencia. Cuando yo me convertí al Señor, bueno, yo buscaba desesperadamente la verdad y estaba en una condición en que me sentía que no tenía vida, me sentía como desahuciada, por decirlo, pero era vida espiritual lo que no tenía. Y el Señor llegó a mí y yo estaba desesperada por servirlo, por conocerlo, y yo no quería ni ir a comer porque lo que quería era conocer más del Señor. Yo me enamoré de su palabra y me enamoré de su persona, y yo lo buscaba de día, de noche, a toda hora. Y no tuve en ese tiempo un mentor en ese momento, por circunstancias que después quizá podamos compartir en otro día. Pero Dios me conectó con un hombre, un apóstol profeta, que vivía en las montañas del departamento de Comayagua, en Honduras. Y en ese tiempo la carretera era muy difícil, había que viajar muchas horas para ir allá. Él fue mi mentor a distancia. Y él me enviaba cassettes en ese tiempo, porque me convertí al Señor en 1984, fue hace mucho tiempo. Él me enviaba cassettes y yo le enviaba cassettes haciéndole preguntas. Ni siquiera teníamos teléfono, mucho menos celular. Entonces el Espíritu Santo se convirtió en mi maestro, el mejor maestro que pude tener. Y no estoy menospreciando a los maestros ministros, obviamente no, pero las circunstancias no me permitían. ¿Por qué? Porque yo recibía revelaciones del Espíritu, que cuando quise compartirlas con algunos pastores, me dijeron, usted está loca, usted es mujer, usted no puede recibir de eso. Únase a un varón si quiere, para que Dios le hable. O sea, tradiciones y religión. Y entonces tuve que aferrarme al Espíritu Santo. Él fue mi maestro y él me levantó en el ministerio profético y después en el ministerio apostólico, algo que solo el Señor mismo puede hacer. Obviamente esto después fue reconocido por otros ministros, por otros mentores. Las circunstancias cambiaron y he tenido muchos mentores a lo largo de mi formación en el último tiempo. Pero en el inicio, cuando uno está con ese primer amor, que quiere conocer a Dios, a como dé lugar, es meterte en la palabra y abrazarte con el Espíritu Santo, abrir tu corazón para que Él te hable, obedecer las instrucciones de Él, aunque parezcan locuras. Me tocó hacer muchas locuras, pero después pude ver que era el Espíritu Santo. Obviamente cometemos errores, equivocaciones y quién no. Solo el que no hace nada no los comete, ¿verdad? Pero fue muy importante esta intimidad con Dios y con su palabra para poder entender cómo se mueve el Señor, cómo trabaja lo profético, qué es la revelación, qué espera Dios de nosotros y de su iglesia. Doctora Emma, he pasado un tiempo maravilloso. Qué lindo y bello conversar con usted, conocer a profundidad lo que es la profecía, el ministerio profético. Quisiera que nos vuelva a visitar, ya usted es parte de nuestra familia, acá en OVM, Radio OVM TV, para que sigamos hablando de este ministerio de la revelación y de tantas otras cosas que podemos, pues darle más lucidez y más atención para que las personas puedan inquietarse más hacia llegar a ese lugar de intimidad con el Señor y recibir esas revelaciones que son tan necesarias para nuestro diario vivir y hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Claro que sí, pastora, con mucho gusto. Será una bendición, será un privilegio. Mi pasión es enseñar de lo que el Espíritu Santo me ha dado. Mi anhelo es que las personas puedan tener claridad, puedan tener luz en cuanto a cosas que quizás no se entienden o se han enseñado mal. Y tenemos escuelas proféticas también, no para ser profetas, sino para enseñar acerca de lo profético, que sé que es muy necesario en este tiempo porque hay mucha tergiversación, pero cuán importante es que nos mantengamos aferrados a su palabra y a su voz. Oír la voz de Dios es sumamente importante. Dios habla todo el tiempo. Quizás nosotros no oímos todo el tiempo, pero Él habla todo el tiempo. Doctora, ¿cómo la podemos contactar? Bueno, hay muchas maneras de contactarnos. Una de ellas es a través de nuestra página web, www.muna.hn. Muna quiere decir Ministerio Un Nuevo Amanecer, que es el nombre del ministerio que represento. Pero también puede encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Usted busca Muna Internacional o busca mi nombre, doctora Emma de Sosa, y ahí va a encontrar todo. Pero también quiero decirle que dentro de nuestra página hay una sección que dice Promuna. Eso significa Producciones, Ministerio Un Nuevo Amanecer. Aquí puede encontrar los libros que he escrito por la gracia del Señor desde el inicio del ministerio. He escrito como 31 libros. Hay 5 o 6 que están ya traducidos al inglés. Usted puede encontrarlos, pero puede adquirirlos en Amazon.com. Están físicamente y también los puede encontrar en Kindle o versión digital para usted verlos y leerlos. Y saben, nuestra página es una de las páginas más generosas que usted puede encontrar, porque usted hace clic a enseñanzas y usted tiene disponible para usted como un legado para las siguientes generaciones, hablando de cualquier tema como ser profecía, liberación, conquista de territorio, guerra espiritual, todo lo que usted quiera saber de esos temas, usted puede encontrarlo ahí dentro de enseñanzas en la página web. Usted puede contactarme a través de esa página al correo contacto arroba muna punto hn. Ahí le dice contáctenos, escríbame que yo con mucho gusto le voy a responder. Yo le quiero recomendar, si usted puede adquirir alguno de los libros, hay un estudio completo acerca del ministerio profético. El libro se llama Que Todos Profeticen, lo encuentra en Amazon. Y puede también adquirir el manual que acompaña ese libro y se llama Manual Profético. Y lo digo con humildad, no lo digo con altivez de verdad, creo que es uno de los materiales más completos y más ponderados, equilibrados acerca del ministerio profético, la profecía y el espíritu profético, la diferencia del profeta del antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo se lo recomiendo para que comiencen a ser instruidos. Todo fue escrito con la revelación del Espíritu Santo, pero con la palabra del Señor, la palabra apostólica. Así que sé que lo van a disfrutar. Muchísimas gracias, doctora Emma Sosa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos pasado un tiempo maravilloso. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales para que conozcan mucho más de la doctora. También en nuestro sitio web www.ovmradio.com. Ahí vamos a tener mucho más para todos ustedes. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!